Hola que tal amigos y bienvenidos a la beta de Monster Hunter World, aquí en su canal del loco Geralt Games. En este momento vamos a comenzar una de sus misiones, la cual quiero compartir con ustedes. Vamos a hacer una misión de un jugador, en donde crearemos nuestro personaje y nuestro compañero. Ahí está, vamos a criar a este que tiene más pinta de asiático, que tiene cualquier estilo, así que vamos con él. Y le vamos a escribir un nombre, está más que claro que va a ser el nuevo loco Geralt, perfecto. Y su camarada va a ser uno de estos gatitos. Vamos a dejar el primero porque tiene ese símbolo café, que es muy similar al de los asesinos, así que lo vamos a llamar Ezio. Ahí está, el gato Ezio. Y con esto amigos, estamos a punto de iniciar la aventura de Monster Hunter. Tenemos tres misiones, voy a hacer la primera para que la conozcan, ya pude pasar la primera y la segunda. La segunda me costó mucho y la tercera aún no la pruebo, pero creo que se viene muy complicada. Así que vamos a probarla y para mostrarles más o menos la mecánica del juego. Así que sin más, comenzamos. Ahí estamos todos equipados con nuestro camarada y nosotros, el loco Geralt. Y aquí estamos comenzando la misión, tenemos un tiempo de 20 minutos. Y aquí está nuestra compañera que nos está dando indicaciones. Perfecto, aquí tenemos el mapa. Como pueden ver, estamos aquí. Y por esta zona debería estar más o menos nuestro querido amigo. Así que nos vamos a dirigir hacia ese lugar. Además, miren estos paisajes, son increíbles. Y con esta armadura, creo que estoy listo para ir a salvar a Atena. Todo un caballero del Zodíaco. Y aquí comienza nuestra aventura. ¿Hacia dónde vamos? Si mal no recuerdo. Tenemos que encontrar unas huellas en alguna parte que nos van a llevar donde está nuestro enemigo. Todo muy primitivo, dinosaurios. Ahí está. Tenemos la primera huella que me dice que es hacia acá. Los lafarillos han encontrado algo. Ve a echarle un vistazo de cerca. Genial. Los lafarillos han reconocido el olor del monstruo. Presta atención a más huellas o rastros. Bueno, ya sabes qué tienes que hacer. Ve allí y termina tu trabajo. Este es... ¡Ven acá! Que te tengo que destruir. Es una especie de lagarto rana. No sé qué es. Los lazarillos son estas cosas verdes que andan por ahí. Que me van dando pistas. ¿Y esto qué es? ¡Miel! No, no me gusta la miel. Pero a él sí. ¿Dónde estás? ¿Para dónde vas? Cada vez más adentro de las cuevas vamos a encontrar a nuestro enemigo que está por aquí. ¿Qué es esto? ¡Wow! Como una luciérnaga. Ah, estas son balas. Genial, genial. Vamos a seguirlo un poco más. Antes de comenzar a pelear. Lo peleo aquí. Vamos, despacio, despacio. Ya, vamos a batallar mejor. ¡Toma! ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Aquí está. Esquivar. Esquivar. Con el X esquivas. Con el triángulo y el círculo golpeas. Una mutación. ¿Qué es eso? Ah, puedo hacer el arma más grande. Me recuerda a la pistola que tenía Lightning en Final Fantasy XIII. Que cambiaba su sable pistola. ¡Toma! ¡Oh! Genial. Y nuestro amigo ahí disparando desde el lado. Nos tiene muy bien cubiertos. ¡Oh! ¡Me está comiendo! ¿O yo le hice eso en la boca? No sé qué pasó. ¡Oh! Lo dimos vuelta. Con todo. ¡Fantástico! ¡Sigamos! 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 ¡Oh! Se paró de nuevo. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! ¡Para el otro lado! Quedamos abajo. ¡Estamos muy lejos! ¡Ahora sí! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Llegaron pequeños lagartos! ¡Excelente! ¡Lo hemos vencido! ¡Muy bien! ¡Has completado la misión! ¡Felicidades! ¡Vamos! Guardamos la espada. Y recolectar. Que han 10 segundos para recolectar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Genial, amigos! ¡Misión completada! ¡Viene comiéndose un salame ahí! ¡Nuestro amigo! ¡Genial! Este es un gran juego que va a estar en la venta como pueden ver ahí desde el 26 de enero del 2018. ¡Monster Hunter World! Muy bien amigos, con esto ya me estoy despidiendo. Espero que este sea un juego que esté a las expectativas, a las altas expectativas que ha traído, porque yo por mi parte he oído hablar mucho de este juego. No lo había jugado antes y está genial. Los gráficos, la ambientación, todo muy bonito. Así que espero que se hayan divertido. Mi nombre es Gerardo, el Loco Geralt. Y esto fue el Loco Geralt Games en Monster Hunter World la Beta. ¡Adiós!